¡Solta! La Federación Colombiana de Corrismo es creada en 2016, al igual que nos dan el anuncio que somos un deporte en periodo de prueba para ser olímpico. ¡Con ustedes en competencia, Chir Osas de Pereira! La Federación Colombiana de Corrismo es creada en 2016, al igual que nos dan el anuncio que nos dan el anuncio que nos dan el anuncio. La Federación Colombiana de Corrismo es creada en 2016, al igual que nos dan el anuncio que nos dan el anuncio. La Federación Colombiana de Corrismo es creada en 2016, al igual que nos dan el anuncio que nos dan el anuncio que nos dan el anuncio que nos dan el anuncio. La Federación Colombiana de Corrismo es creada en 2016, al igual que nos dan el anuncio que nos dan el anuncio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!